¿Cuál es la tarea del departamento de difusión de la INIA? Asegurar la difusión óptima y oportuna de los informativos escritos, audiovisuales y electrónicos que se producen en el ámbito del sistema de información y los que dispongan a su prioridad en el público interno y principalmente externo a nivel nacional e internacional en contribución al logro de la visión de la INIA. Gracias a la tecnología, al avance de la tecnología, a las redes sociales, al internet nosotros podemos cumplir con esta parte de la tarea que antiguamente era un poco más complicada porque actualmente, como vamos a ver más adelante, es mucho más fácil para conocer nuestras actividades a países de todo el mundo. Iniciamos con la página web. La página web, cuya dirección virtual es www.faf.mini.pe tiene las siguientes características. Podemos ver acá información de la fuerza de EIA, información sobre responsabilidad social, defensa nacional, tradición internacional, sala de prensa, lo que es el graal, videos, y en la parte central van a poder ustedes apreciar las notas informativas que buscan para conocer las actividades que realiza tanto nuestro personal como que se realiza la institución. En este caso, podemos ver a dos alumneros, dos integrantes del Servicio Militar Voluntario, que tal vez muchos desconozcan, yo realmente me he enterado, cuando el coronel salida impuso que le hicieran esta entrevista a estos dos jóvenes, de que estos chicos habían participado de Emisión de Paz de Haití, lo cual realmente, para un joven de 15 o 16 años, hay que decirlo, tal vez muchos de ellos, de condiciones económicas no tan acomodadas como la nuestra, el simple hecho de salir de Lima, que es su blog, imagínense, servir en el extranjero y ellos poder sentir ese orgullo de ser un casco azul, de llevar esa vocación de servicio en representación del Perú. Aparte que, obviamente, este trabajo, esta misión que es un lugar, que es algo que viene agregado, es un beneficio que ellos han tenido gracias a la apertura que hizo en Comando Conjunto. Entonces, esto es lo que busca, es dar a conocer algunos de los beneficios con los que pueden hacer personal. Tenemos también en la página web, en la parte inferior a la lámica que han visto, lo que es personal en actividad, un enlace para el personal que está en repito, los festivales aerodeportivos, un enlace de interés del tema de Virgen de Lorena. Asimismo, tenemos lo que es el portal de transparencias y convocatorias, que ya lo va a tener para tratar en mayores posibilidades de retirarlo. Simplemente es para conocimiento de ustedes que, dándole click a este enlace, nosotros vamos a poder acceder a lo que es la publicación del PAC, en las convocatorias tanto del personal CAS como del personal nombrado, según el decreto ley 276. Punto 3. ¿Qué son las redes sociales? Son estructuras donde varias personas mantienen una variedad de relaciones. Estas relaciones pueden ser de carácter amical, de carácter profesional, de carácter para hacer algún tipo de transacción comercial, informativa. Esto se logra gracias a que Internet se ha convertido en esta herramienta fundamental en la comunicación. A esta Internet recurren ya, desde hace años, empresas, políticos, hasta sistemas de seguridad de defensa, con fin de investigar algún tema de interés, hacer una transacción o simplemente charlar con un amigo. Yo puedo, mediante Internet, comprar en China, sin necesidad de ir a China. Puedo conversar con un amigo que está en provincia o en el extranjero, sin mucha inversión económica como antiguamente el tema de llamadas a larga distancia y todo eso y más. Ahora, cuando empiece el WhatsApp, puedo hacer una llamada simplemente con Wi-Fi sin generar un mayor gasto en poder comunicarme con una persona que esté en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes sociales no son más que esa comunicación que vivimos el día a día, esas relaciones personales que establecemos en el diario placer de nuestras vidas, llevado a un mundo virtual. Por eso es que las redes sociales se han convertido en una herramienta para que las instituciones, organizaciones puedan dar a conocer las actividades que realizan tanto a su público interno como al público externo. Hay que aceptar algo y hay que aceptarlo de una vez. Las redes sociales han llegado para quedar, han generado cambios significativos, no solo tecnológicos sino sociales, no podemos estar ajenos a este tema, no podemos seguir viviendo en el pasado, hay que aceptar que ya las redes sociales, que ya el WhatsApp es empleado para temas laborales, es empleado para mantenernos al día con las informaciones, entonces simplemente hay que saber cómo regularlo, cómo emplearlo, que ahora vamos a ir más adelante. Las Fuerzas Armadas a nivel mundial no son ajenas a este hecho, tanto así que se han convertido para algunas instituciones como lo que es Estados Unidos, la Fuerza de Estados Unidos y la Fuerza de Colombia en una herramienta para poder dar a conocer sus actividades. Como ya lo mencionaron, esto puede generar, lo mencionó el General García Jérrez, esto puede generar que la población tenga otra percepción de las Fuerzas Armadas. Hemos participado visitando instituciones educativas. El año pasado, vivía en un trabajo conjunto con usted y dispe, y lamentablemente, digo lamentablemente, lo vimos con la ingrata sorpresa de que los jóvenes de 15, 14 años creían que el militar solamente marchaba y corría y aprendía a disparar. Esa es lamentablemente la percepción de la mayoría de jóvenes a los que hemos visitado en provincias. En provincias donde no hay presencia FAP, ya mencioné, no hay bases militares como Chiclada y Ocura, o en provincias donde no hay presencia FAP, como lo que es Cajamarca, Ayacucho, que también hemos visitado. La mayoría de los jóvenes nos preguntaban si solamente marchábamos y disparábamos. Cuando nosotros les comentábamos la cantidad de beneficios que nos preguntábamos, y realmente lo que implica ser un militar y la formación, los cinco aspectos bajo los que nosotros valga la redundancia que formamos en las escuelas de formación, ellos han quedado asombrados de saber que la mayor parte del tiempo la pasamos capacitando. Dentro de nuestra etapa de formación, como ya una vez habiendo nos la daba, voluntaria o obligatoriamente. Obligatoriamente porque tenemos que hacer el táctico, tenemos que hacer el Estado Mayor, tenemos que hacer el alto banco, de acuerdo a los grados. Y voluntariamente porque hay cursos a los que uno puede acceder para poder mejorar profesionalmente y a la vez aportar un poco a su legado. Entonces, esto de aquí nos va a permitir mostrarle a la sociedad que nosotros somos profesionales en toda su dimensión. Uno, dos. Por general, las personas que tienen poder de decisión vean importante la presencia de la institución dentro del país. Hay muchas corrientes de gente que ha tenido acogida o que tiene acogida, que son líder de opinión o referente de opinión, que manifiestan que las fuerzas armadas deberíamos desaparecer. Esta es nuestra oportunidad a través de las redes sociales, a través de lo que es la página web, de demostrar que no es así, que no solamente estamos o existimos para hacer la guerra, sino porque también en época de paz nosotros hacemos fuentes a ellos, llevamos acciones sin gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué redes sociales contamos? Ya estas son redes sociales institucionales. Contamos lo que es el Facebook. Me gustaría saber si la mayoría tiene Facebook o sabe lo que es el Facebook para no estar explicando, conocer estas redes para no estar explicando y estar rondando mucho el tema de precio que sí. Entonces, el Facebook es una red social donde nosotros podemos cargar imágenes, y podemos cargar videos y notas informativas dependientes a las entidades que realiza la institución. Gracias a Dios, gracias a Dios, el personal de la institución está viendo de buena manera el desarrollo del Facebook, de la FAPA, y ya podemos colgar fotos así. Lo que era realmente al principio un problema para nosotros, porque seguramente colgar una foto así, iniciando el trabajo en redes, hubiéramos recibido mucha llamada atención. Hay que entender que el Facebook es una red social, y así lo entiende Estados Unidos, y así lo entiende Colombia. La página web, la que les conversé primero, tiene un carácter más formal, más serio, pero el Facebook, sin entrar al tema de la prioridad, como deseamos llamarlo, o la vulgaridad, o qué sé yo, el tema es una red social, y sirve para, de manera amena, en un lenguaje ameno, poder dar a conocer las actividades que realizamos. Por ponerles un ejemplo, que no les digo que vayamos a ver ese extremo, pero en Estados Unidos publican fotos para el día de San Patrick, si mal no recuerdo, publicaron fotos de todo su personal uniformado, y se hicieron bigotes por el show, para conmemorar ese día, y de verdad que tuvo acogido, publican la foto del puesto de cámara de sus cadetes, publican fotos de sus cadetes en el cine, publican fotos de sus pilotos, tirados en los trenes de aterrizaje, leyendo, conversando, tomándose una gaseosa, porque nosotros somos militares, pero también somos seres humanos. Nosotros buscamos, a través de esto, sensibilizar a la población, que ellos entiendan que nosotros sacrificamos muchas cosas, que dejamos muchas cosas de lado, para poder servir. Porque para eso no se pensaba, para servir. Servir a la pata es que no me decían para servir a la población. Ese es el significado de servir a la pata. Entonces, cuando pasa algún problema, o alguno de nosotros fallesta, Dios no lo quiere, en alguna misión, en el brain, por ponerlo así, o en el extranjero, cuando suceda eso, cuando algo malo pasa con nosotros, la gente va a decir, no va a decir, ahí ha muerto un soldado, un cachavo, o un pata que solamente se ha remarchado. La gente va a decir, ahí ha muerto un señor que ha podido ser mi padre, ahí ha muerto un joven que puede ser mi hijo, ahí ha muerto una señorita que puede ser mi hermana. Eso es lo que nosotros buscamos en las redes sociales, que la gente se identifique con nosotros. Es por esto que ya el mayor carril les ha comentado, les ha pedido que las imágenes que capten sean imágenes no posadas, no imágenes de los oficiales parados, posando, no. No, imágenes que ya les voy a mostrar a continuación. El Twitter, el Twitter tiene una característica. No se puede publicar una nota informativa muy extensa. En el Twitter se puede publicar máximo 140 caracteres. 140 caracteres significa 140 letritas contando los espacios, las comas y todo. Eso quiere decir que no podemos publicar una nota informativa tan extensa como Facebook, pero sí podemos replicar lo que publicamos en Facebook mediante un enlace y un título cómodo. Tenemos lo que es el Google Maps, que se sobreentendía y que se suponía que esta red había nacido para reemplazar el tema, lo cual no lo ha podido hacer hasta la actualidad. Por eso nuestro país tiene mayor acogida el tema. Sin embargo, nosotros también estamos en Google Maps, presentes y ya tenemos, como lo van a ver las estadísticas propiedades más evasionales. Tenemos lo que es SoundCloud. El SoundCloud es una red social, es una plataforma donde nosotros hemos subido un cita del formato de MP3. Entonces, toda la música relacionada a la institución, valses, marineras, hilosímicos, toda la música que... o baladas, toda la música que está relacionada a la institución está publicada acá en SoundCloud. Para que ustedes entren y también la puedan descargar. Tenemos lo que es el clicker, que es un álbum fotográfico que se ha abierto, ya este álbum se está relanzando, con el equipo de academia, con prensa, que es donde está nuestro fotógrafo, para poder nosotros darle mayor movimiento a este álbum y a la vez reconocer el trabajo a nuestro personal. Porque acá se publica la foto, se publica el crédito también del fotógrafo. Tenemos lo que es el ISO, que es una plataforma donde uno puede publicar las ediciones institucionales. Entiéndase por favor institucionales. Esto quiere decir que si el hospital hace algún boletín informativo, hace algún tipo de revista, si va hacia algún tipo de revista o tiene algún afiche sobre el tema de las campañas del mes y de trevado, nos la pueden remitir en formato digital que nosotros la publicamos acá en el ISO. Es para eso esta plataforma, no es solamente para las ediciones que hace el adivinio, es para las ediciones que hace toda la institución. El YouTube, que ya lo conocemos, y no es por decir todos, es un canal que permite publicar videos y nosotros mediante este canal de esta red social, nosotros publicamos las actividades que realizamos, también está publicado en la primera parte del seminario de día de ayer, o publicamos videos que busquen motivar a la gente a dedicarse más con nosotros o a postular en este caso de admisión. Las campañas que hemos realizado el año pasado, a través de las redes sociales, captamos la despedida de nuestros familiares que se llevaban de división de paz, Haití. Fuimos el primer día de clases al polo y al piñón para poder tomar fotos a nuestro personal militar cargando a sus hijos, llevando a sus hijos al colegio. La ceremonia de la campeonato se fue talar, el grupo 11, en Tumbes. Por poner ejemplos, la hija de la mayor, Sorrilla, fue campeona sudamericana de tenis. También hicimos una nota informativa porque el Facebook es para el personal FAV y el perfil, perdón, es para la familia FAV. La familia FAV somos nosotros, son los civiles, son los técnicos, los personales de trompa y son nuestros familiares. Y este es un logro importante, no solo para la administración, sino para el país. El apoyo que realiza la Asociación de Virgen de Loreto como Andrea Juárez, charlas informativas, campañas de acciones cívicas, etc. La FAV presente, apoyando a quienes más lo necesitan. Publicamos el tema cuando hubo el bloqueo en, perdón, los huecos en Chusica, publicamos las imágenes del personal trabajando por la población. Fue troca, fueron caretes, fueron alumnos, fueron técnicos a cargo de esos alumnos, fueron oficiales a cargo de esos pedidos. Algunos de los comentarios, orgulloso es el FAV, bien compañero arriba, siempre arriba, ese es mi FAV, todo orgullo, mi bebé, querida institución. Comentarios positivos, esto es lo que generamos. Además de que por inbox, los escribieron varias personas, manifestándose a la idea de ver que para mover líderes, que mover escombros, no solamente enviábamos al servicio militar voluntario, sino que también iban cadetes y a los oficiales. Ellos se sentían contentos de ver que realmente nosotros íbamos a dar la mano a la población, no solamente a dirigir, sino a meter la mano. Un comentario similar con el Comandante General del Área Número 3, el General Villajes, cuando comunicamos que él había sido reconocido como Comandante General del Área Número 3, y a la vez comunicamos que él había pertenecido a nuestro servicio militar voluntario, muchos comentarios positivos, manifestándose la alegría de saber que ya se estaban cortando ciertas, o bueno, se estaban dejando atrás ciertas ideas que en la institución un avionero no podía tener línea de carrera, y esto lo demostró un General Villajes, siendo Comandante General de un ala aérea, una responsabilidad muy grande, y además siendo también piloto de combate. Llegamos más rápido y más lejos llevando ayuda a nuestros compatriotas. Esto también fue en los puentes aéreos en el año pasado, y también da a conocer que la fuerza aérea está presente ahí cuando nos hicimos. Presentes en los medios digitales de prensa. Esto de aquí fue un video que se hizo de saludo con los caetas, los alumnos y los avioneros. Este video de saludo se publicó en redes sociales, y el correo compartió esta noticia. La fuerza aérea del Perú desea feliz día de la madre en emotivo video. Es una muestra de lo que nosotros podemos hacer a través de las imágenes de traer los videos, de lo que podemos lograr a generar. Se resufra, yo creo que lo hemos pasado, y la tribuna del País Vasco es un periódico digital de circulación de España, compartió la actividad que realizó la institución. Otras campañas que se realizaron, somos del pueblo y por el pueblo entregamos la vida. Fuerza de el Perú, familias que cuidan familias. Fuerza de el Perú, la fuerza de todos los peruanos. Fuerza de el Perú, desde el que está afuera, llegamos donde más nos hicimos. Por poner un ejemplo, esta imagen, un recuerdo para los queridos amigos pilotos de fallecidos en desempeño y su labor. Es mi escuela donde aprendí a honrar a mi patria y iba a la fuerza heredita. Es orgullo nacional o no hay necesidad para la victoria. Algunos de los comentarios positivos. Imágenes con comentarios positivos. Yo quise ser como tú. Bueno, generamos algún tipo de respuestas, la buscamos a través de ciertas publicaciones. Como por ejemplo, si tuviera la oportunidad de hablar con un héroe que está en el área de operaciones, ¿cuál sería tu mensaje para estos valerosos jugadores de la patria? Por poner un ejemplo, Diego Tayo, comento, yo quise ser como tú por algunos problemas no lo logré. Si tuviera la oportunidad de combatir junto a ti, sería muy feliz. Al parecer, este sueño no se cumplirá. Solo dejen alto el nombre del Perú de nuestro valeroso Fuerza Aérea. Es un mensaje bastante emotivo de una persona que quiera la institución. Una persona que no es la institución pero que la quiere. Que realmente la admite y la respete. Nuestro personal de técnicos, realizando el trabajo en mantenimiento, en este caso en un helicóptero, reconocemos de esta manera su trabajo, su labor. Feliz inicio de semana. Aquí les dejamos una fotografía de los espectáculos aeronáuticos que con dedicación y esfuerzo logran la grandeza del Perú. A ellos se les recomienda la difícil tarea de las operaciones de nuestras naves de combate, transporte que defiende que sea hasta el último tornillo, que ellos se dedican que hasta el último tornillo esté en su sitio. como periodista es Oscar Tóñez Melgar Quereria. Un saludo a todos y un saludo de la gran fuerza de la Perú. Ya generamos ocasiones, comentarios negativos inclusive de gente que está metida en el área de la presencia. Fotos así como la que le comentaba de Manuel Carrión es la que necesitamos. Este coronel avanzado de su madre cada mañana desde el día que corté mis botas y con un plazo de pasos que me permiten luchar todo un mejor Perú. Como hijo y como militar entrego mi patria como honor y lealtad. Felicitaciones por el amor a tu país y tu trabajo. Qué hermosa foto de un anegado con su madre como quisiera ser más abajo y ser en la situación. Entonces generamos esta serie de comentarios. Un mayor de visión de paz como un niño de la zona. En todo el mundo es bueno. Un excelente trabajo felicitaciones a la fuerza de ellos. Ustedes son la fuerza que mueve el Perú. yo también quiero ser parte de Dios bendiga a la FAP. Hermosa foto y reconocimiento especial para aquellas personas que anónimamente prestan su apoyo a otras en diferentes partes del mundo que respetan a la FAP. Generamos esta serie de comentarios con un asunto de un celular con buena resolución como lo mencioné en la educa. Reconociendo la presencia de las mujeres en nuestra institución las mujeres portan con orgullo el uniforme de nuestra gloriosa fuerza aérea. ¿Cuántos likes por esta guerrera del aire? 5.252 personas le han dado a la vez. Mujeres como estas hacen que en Perú haya igualdad de oportunidad para hombres y mujeres. Ellas merecen nuestro respeto eterno con uno de los ejércitos más orgullosos. Ellas hacen respetar a nuestra patria. Comentarios como este. El desfile aéreo naval que se dio el año pasado en la Costa Verde. 3.365 me gustan. La gente preguntaba dónde era, cómo ocurría en qué actúe el tema. Estamos en todo el territorio para analizar y proteger la vida de los peruanos. La fuerza es de todos los peruanos. Síguenos en Twitter como FAPERU. todos los hashtag que ponemos. Qué imponente mi fuerza aérea del Perú. Gracias por todo. Les dieron mucho. Comentarios así. ¿Buscas vivir al límite y más? Únete a nosotros. Esto va más de un teore que esa admisión. Fuerza aérea del Perú. Muy buenos muchachos. Listos para defender a nuestra patria y a nuestros hermanos en caso de desastre. Y a nuestros hermanos en caso de desastre. No solamente para guerra, sino también en tiempo de paz. Viva la fuerza aérea del Perú. Algún día me habían dado un avión para leer el libro y fue otro tipo de comentarios, pero gente que se identifica, gente que comparte en sus muros, pues se conoció. Esta es la campaña que está siendo llevada por OPSI, cooperaciones psicológicas, ser militares más que portar un uniforme. Nosotros los mordianes del cielo de Quiñones nos llevamos con orgullo, honor y respeto. Combatientes del Cenefa, juntos, ganamos la paz. Gloria a su fuerza del Perú, en ti confiamos en su cielo de Quiñones y gracias por dar el apoyo logístico y el apoyo de superficie a nuestros comandos para que la acción conjunta de que haya nuestro compado Perú. Y respetos a todos integrantes de las fuerzas armadas que ponen en el pecho o ver un Perú que impide el Perú. Comentarios pacientes. También hacemos una campaña de lo que es un día como hoy en la Fuerza Aérea. Por ejemplo, el 22 de diciembre del 41, recordamos el acto heroico de nuestro oficial maestro de aviación de segunda Manuel Polo I, disimular en el 41. O el 4 de julio del 95, los que van en las patas organizan una salida nocturna bombardeando la acusación enemiga de tiendas. Cosas que nosotros no sabemos mucho y mediante este tipo de campañas podemos darles a conocer no solamente al personal del público interno sino también del público interno. Generamos tendencias con algún tipo de diseño. El mejor amigo del peruano es la Fuerza Aérea del Perú limitando algunas campañas el enemigo del peruano es el terrorismo. Concientizando sobre todo a la juventud que no ha vivido de esa época, sobre realmente lo que era el terrorismo. Yo amo a la Fuerza Aérea del Perú, generando las cosas que son compartidas, que son publicadas en diferentes grupos de los otros. Bajo el uniforme azul late en corazones blanquirrojos. Son solos en círculos en el peruano. Esta también fue una campaña que lanzaron, nosotros también la hicimos nuestra, más peruanos que la bandera. de la Fuerza Aérea González Gaviria, uniformado, bailando para el tener un baile nuestro. También, en la votación que hace el PP todos los años para el 29 de junio para la parada militar, pedimos que voten por nosotros. Ganamos el primer año, el segundo año ganó la Marina, sin embargo, no recuerdo, en este tercer año íbamos ganando, pero se le echó el sistema del PP y, bueno, no se llevó a terminar con la votación. Para el público interno, un saludo del señor Comandante General a través de nuestras redes sociales. Por Navidad, de finanzas prósperas desde Argentina, desde Argentina, mis afectuosos saludos en general. Gracias por valer. De verdad que los argentinos nos inscriben bastante, están, de verdad, el pueblo argentino está bien y agradecidos por nuestra participación en las Malvinas. Y ellos nos envían, nos han querido iniciar hasta fotos, notas de agradecimiento que nosotros no lo hemos publicado el año pasado. Esto es lo que ya estaban conversando, es el luchizo, el señor que hoy le nos quita budines y empanaditas en los alrededores de la base de las palmas que adentro también. Luchizo, seguramente, los oficiales jóvenes o el personal joven solamente como yo creíamos que su mérito era vender panaditas rojitas y entrar a su chalierro en su papelano. Pero este no es realmente el mérito de Luchito. Luchito es un señor que hace muchos años ingresó a trabajar en lo que es ahora la Valpa y tuvo como principal encargo poder fundar lo que es la panadería que brindaba que elaboraba el pan para las unidades acantotadas en lo que ahora es la Valpa. Este señor lo hizo de una manera espectacular. Primero, si mal no recuerdo, era pan francés y de Diema y él se metió a estudiar sí, pero después de estudiar el arte de la bollería. O sea, no fue nada de la bollería, perdón, no fue una situación en la que él dijera, bueno, me voy a limitar, me voy a centrar en lo que hago. Sino, él encontró acá la satisfacción de servir y se fue especializando en algo para poder también, además de brindar a la institución logros, también el poder tener una superación personal. Este señor inició caminando repartiendo sus panaderías continuó en bicicleta y ya en un momento allá por el peso tuvo que comprarse una moto. Este señor tiene a sus tres circosiciones en el extranjero. A sus tres circosiciones en el extranjero. Hemos hecho una nota a un joven de 15 años que es hijo de un comandante que es nadador, es campeón sudamericano, no recuerdo bien el título, de natación. Este joven se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Va a estudiar y en las tardes vuelve a entrenar y obviamente para ser campeón de natación o para tener medallas, este joven naturalmente no fuma, no toma, no traslocha, tiene una alimentación balanceada porque si no, no podría haber logrado lo que está logrando. Y además, y es algo que es tímido de reconocer para los muchos que nos fijamos de que a veces no tenemos tiempo, de que la fama quita tiempo, de que, qué barbaridad, me quedas para tarde, este chico es de los primeros puestos de su salón. Levantándose a las 4 de la mañana a estudiar a entrenar, entrenando después de la hora del colegio, es de los primeros puestos de su salón. Hicimos una nota a un técnico que tenía 100 años de edad, creo 100 años de edad el año pasado, el técnico de justicia. Este técnico es reconociro entre personal de técnicos y oficiales y es un técnico que se dedicó a lo que es la enseñanza. También le hicimos una nota de reconocimiento publicada en redes sociales. A los dos sabederos que le comentaba el contingente de Haití, a la hija de la María Sobría, al hijo de Mario Cisneros, a la hija, perdón, de Mario Cisneros, que es ajedrez si mal no recuerdo, campeona. En sí, nosotros, y esto va a responder un poquito a la pregunta de la mayor Peralta, nosotros tenemos, no se imaginan, una cantidad de cosas positivas que hace nuestro personal y lo familiar de nuestro personal. ¿Por qué no centrarnos en entrar a nuestras redes sociales que son de vida de acceso para cualquiera? Porque nadie me puede decir que es difícil para acceder actualmente, porque yo voy a una cabina con 50 centros y estoy difícil de irnos a navegar. Y comparto las cosas positivas de nuestro personal, de nuestra institución. En vez de compartir las cosas negativas que publica el personal. Campañas. Ya lo mencionaron. En esta imagen el coronel Artari, perdón, el coronel, perdón, el coronel Solari visitando a la congregación del Cerro de la Candelaria, un acto de agradecimiento, un acto de caballerosidad, un acto de gente, de ser humano, de ir a reconocer el apoyo que le pidió esta población y que realmente este apoyo rápido lo volvió a acercarte en la vida de él y a su alumno, al piloto alumno. Muestras de que nuestro personal no solamente marcha y dispara, profesionales, invitados al estreno de Star Wars, el Carcomar, el equipo integrado por toda la banda, y bueno, también hay un grupo dentro, hay un pequeño equipo de personas que ganaron el primer puesto el año pasado, un chico de variación en grupo, en el concurso La Banda de Frecuencia Latina, producido y conocido por Ricardo Moral, muestra que nuestro personal es realmente capacitado y tiene muchas cosas por hacer. Gente en el Brahe haciendo acciones cínicas, llevando ayuda de los niños en ese solo. suboficiales visitando a un, a el revaliato, al pabellón de los niños con cáncer y nuestro personal en las acciones cívicas. Otras campanas, motivó para que Telefónica realice un saludo. De esto que les estoy mencionando, nosotros compartimos y donde publicamos los saludo Telefónica en la red o celular. por el, eh, el, el anteroico de las guiones, por su matanicia. ¿Qué otra cosa se hace en decisión? Tenemos un celular del servicio que tiene mensajes limitados, entonces, al personal que está registrado en el sistema de personal con sus celulares, se desinvía un mensaje de texto saludándolo por su cumpleaños. Eh, obviamente, si yo no registro mi teléfono no me voy a realizar. tengo que haber registrado mi teléfono y esto se lo comento por favor para que ustedes motiven a su personal, al personal de sus unidades para que registren su teléfono en el sistema de, de bajo el personal y nosotros podremos tener acceso y enviarles su saludo de cumpleaños. La respuesta a estos saludos de empleados civiles de personal militar ha sido, por ejemplo, dentro de mis 28 años de servicio en institución es la primera vez que la fuerza me saluda por mi cumpleaños. Realmente es algo que a ellos y a muchos les ha agradado, les ha gustado ese reconocimiento de la institución a nuestro personal en una fecha tan especial es trabajar con nuestro público interno y es fácil, es sencillo y no cuento. Compartimos también la campaña Interrando como Quiñones la campaña que está realizando y la que le comentó ayer Roberto Lidadorri gracias al apoyo de Telefónica. Este es un, les mencioné que Colombia, Estados Unidos tiene sus redes sociales. Colombia tiene más de 200 mil seguidores. ¿Seguidores? Es este numerito que ven que ustedes sacan. Estados Unidos tiene 2 millones de 300 mil seguidores pero bueno, Estados Unidos es un potencial mundial. Otra institución del país en enero del año pasado tenía 100 mil seguidores. Nosotros en enero del año pasado teníamos 50 mil seguidores. A enero de este año esta estadística de este dato de enero de este año tenemos 5 de 30 mil seguidores. Esa institución perdón me estoy equivocando. Nosotros en el año pasado teníamos 15 mil seguidores en enero. En enero del año pasado ya teníamos 50 mil. Esta institución tenía 100 mil y en enero del siguiente año tenía 5 de 24 mil. Eso quiere decir que nosotros en porcentaje crecimos mucho más rápido que ellos de 15 mil a 50 mil de lo que ellos pueden subir a 124 mil. Del año pasado a este año nosotros hemos incrementado nuestro crecimiento de 50 mil a 139 mil de enero a enero. A la fecha tenemos 147 mil el día de hoy. Más de 140% la cantidad de nuestros seguidores en este año. Esto ¿qué nos permite? maximizar la cantidad de alcance. Les voy a explicar. Las redes sociales se crearon con la idea de poder bueno hay una teoría de las cadenas que manifiesta de que si Juan Pablo Villar tiene su red social que es el FEMI y conoce a 6 personas los 6 oficiales de la primera fila yo gracias a esas 6 personas voy a poder conocer a 6 personas más de ellos. Y así sucesivamente y esta teoría manifiesta o postula que yo puedo conocer algún entero a través de lo que es el FEMI y esto de acá se ve claramente. Es cierto nosotros tenemos 139 mil personas que le han dado un minuto a nuestra página tal vez la gente no comparta nuestras informaciones pero a raíz de este número que tenemos hay 461 mil personas que tienen alcance a nuestras comunicaciones sin necesidad de seguir nuestra página simplemente gracias de que estas personas nos siguen no sé si me dejo entender o sea ellos nos ven a través de estas personas sin la necesidad todas ellas estarán en la mano con gusto. Entonces realmente es importante y es viral como ya se menciona es la comunicación de la gente que nos puede ver a través de las redes sociales como lo ven acá. ¿Qué porcentaje y esto que tenemos que prestar con mucha atención ¿qué porcentaje se generalmente nos sigue? Jóvenes mujeres y hombres entre 18 y 24 años esta es el rango de edad de la gente que postula a nuestra institución? Entonces las redes sociales también es una herramienta puede ser una buena herramienta una buena herramienta una importante herramienta para nosotros hacer un trabajo de llamamiento de captación de gente para que postula a nuestra institución de la población. Nosotros interactuamos porque el Facebook es una de las redes sociales que te permite interactuar con la población entonces nos hemos respondido ya el año pasado 4.470 mensajes respondidos de los que nos hacen en el inbox y hemos cumplido más de mil actividades. De enero a enero el 5.000 seguidores ha sido un incremento en Twitter nos siguen 7.083 seguidores 9.22 visitas en ISU 1.673.000 reproducciones en nuestro SoundCloud más de 200.000 visitas en Google Maps YouTube 466 videos publicados 3.179 suscriptores 770.543 reproducciones nos siguen también de varios países tenemos que tener un poquito de de paciencia es cierto para ver cómo lo que conocemos esta persona entonces a este punto voy porque no hay comentarios negativos la señora publicaba 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 y era tanto el cansancio de los que también esa señora porque lo que poníamos y seguía porque los aviones en julio le hacían orgullo hasta que se me ocurrió preguntar por curiosidad para ver qué tan cerca estaba en nuestra base para poderles responder que también la base se quedó con el medio y después llegaron ellos la estoy hablando de la palma preguntarle otro día y nos dimos con ingratas sorpresas que la señora vivía en las salameas esto quiere decir que la esposa hija de personal nuestro estoy hablando de las salameas de la vida que está al fondo no la que está del año ustedes hay de dos días que está separado estoy hablando de la segunda vida de la que está al fondo entonces no se imaginan la discriminación y la vergüenza de yo ver porque el exterior lamentablemente no lo administramos solamente oficiales también personales o alternativas de la ministra de inteligencia capacitados para que se pongan una imagen o información se me caía la cara de vergüenza de ver que un familiar que vive en una villa en mi institución que vive gracias a nuestra institución que vive se queja de los aviones que saca nuestra institución porque le hacen buño también hay gente que ya lo mencionaron en la exposición anterior que publica cosas negativas en contra de nuestro personal ¿qué es lo que hacemos nosotros? normalmente por ejemplo el año pasado publicaron que supuestamente había dos efectivos de servicio militar que habían matado a un perro no sé si lo llegaron a ver a través de redes sociales en un video que había publicado donde se supone que dos avioneros agarraron a un perro y lo mataban entonces nosotros lo que iniciamos es una campaña en contra de esa publicación que tocó nos costaba si lo hacían o no simplemente empezamos a publicar cosas de que la TAP apoyaba campañas a favor de lo que eran estas organizaciones entre los animales entre los animales participación en eventos con la banda de los bebés o de los perros o de los canes o gente con sus mascotas es por ahí porque nosotros de alguna manera tratamos de no de apalearnos sino de levantar la positiva de nuestra expresión de nuevo está saliendo algo de la tina pero esto de nada no va a servir si es que nosotros no conversamos con el profesional y le decimos como les mencionábamos antes de que hay cosas que no puedo compartir en el mundo es decir yo prefiero compartir lo que habla ese sujeto por no ponerle lo que publica cualquier persona en contra de gente de mi casa de mi hogar y publicar también y vale la pena decirlo porque nosotros revisamos y más que nada de fanbase revisa los facebook de personal de la expresión porque es así publicamos y compartimos en nuestro facebook lo que dijo el combatiente lo que dijo en esta guerra las cosas que salieron que la novela el día anterior y no compartimos las cosas de descripción porque no nos sentimos identificados y no queremos esa es la única explicación entonces motivemos a nuestra personal hablemos a nuestra personal entregamos que la cap es el facebook de ustedes nosotros con esta expresión lo que queremos es entregarle el facebook para que ustedes puedan mandarnos la que deseen publicarnos es más ya hemos iniciado ya la comunicación en publicidad es más ya se colocó por encima para que ustedes nos permiten a nosotros esto va también para responder a los que preguntaban que vamos a hacer para hacer un internet en sinfa hemos conversado nosotros le vamos a transmitir información a ellos y yo lo vamos a publicar también en internet ¿por qué? porque he trabajado en el grupo 11 y yo no tengo acceso a internet dentro de la base pero sí tengo acceso a internet entonces para que también el personal que esté en provincia sostenga el acceso a internet pueda enterarse de lo que pasa dentro de la institución dudas recomendaciones sugerencias reclamos deben realizarse en el inbox al Facebook institucional o en todo caso al menos un portal no lo ha hecho en el inbox por favor no lo publiquemos en el muro porque parece que ya todos sabemos cómo funciona este video si no se lo activa rápidamente si yo publico en el muro lo va a ver todo el mundo si yo publico en el inbox lo vamos a ver solamente lo que mostramos hemos decidido ya que es en el inbox y con esto también deseo también manifestarles porque ustedes son los que van a asesorar a su formado por ejemplo publicamos un aceite en el servicio de precios personal militar voluntario el año pasado empezamos una campaña para que la gente se inscriba al servicio militar sin embargo un abril en actividad con muy buen criterio mucho mejor mejor criterio de los que tuvieron los que comentaron en el mundo nos envió un inbox diciéndonos que por favor no nos enviamos a la gente y hay que ser honestos también por favor para lo que ustedes nos ocupan el abinero nos envió en el inbox inclusive dando su nombre de seguir y su teléfono que fue nosotros lo mandatamos y después llamamos a tomar su unidad diciendo que nosotros ofrecíamos educación facilidades para que estudien y superación en el tema técnico y el abinero nos manifestó bien del inbox que lamentablemente su unidad es el momento en que la que se nos despecía de caminar con un recopio de un poco porque para eso lo empleaban entonces lamentablemente porque hay que ser directos y ser abiertos y sinceros para que pensemos en las cosas como son hay unidades en el que para eso empleamos un dinero no les da la facilidad hoy para que vaya a estudiar nuestro director llamó a la demanda de unidad sin mencionar el nombre y le manifestó si nosotros ofrecemos algo institucionalmente tenemos que cumplir es lo mismo que pasa con el tema de la nación que es otro punto pero nosotros tenemos que cumplir hubo un coronel del ejército que se quejó porque la villa que tiene una cuna al costado no sé si es a San Chiquito Camacho hay una cuna cerca de una villa me parece se quejó el coronel también mediante de que las villas tenían en el techo parecían esposos las casas tenían este pan no sé pues colchones tenían cachivaches tenían de todos los techos desaparecía un pueblo y le da mal aspecto a la zona de vivir el coronel nosotros hicimos esta denuncia se la transmitimos al bienestar y al bienestar el común ministerio inició el tema de las campañas que empiezan nosotros participamos es por eso que se iniciaron esas campañas de empiezas del mundo que deben estar porque lamentablemente como les comentaba hace un momento somos seres humanos y el gente del que hay que enseñar tal vez ha tenido un poquito más de otro que el que normalmente se resumbra tener por un tema de imágenes de la situación démonos cuenta de que hay cosas que comprometen la seguridad personal hemos visto dentro de las redes sociales gente que se toma un centro que dice aburrido de que puede servirse como están en mi familia estoy aquí de comandante de la guardia ya quiero que pase y te dije en ti por favor démonos cuenta de que el fe es una herramienta es una herramienta gratis y fácil de acceder para que el criminal en el encuentro pueda tener acceso a información personal yo estoy poniendo estoy de servicio y naturalmente empieza a hacer un seguimiento aparte muy aparte de que también dejo mal mi situación obviamente de que estoy chateando en horas de servicio cualquiera puede ponerse a publicar y puede ser entonces nos manifestamos porque pueden hacerlo puede alguien agarrar esa foto hacer un clic de pantalla y hacer una denuncia mire como este servidor del estado está en el servicio desempeña sus prisiones con nuestros presupuestos lo puede hacer tranquilamente no nos tenemos que molestar porque lo hemos generado nosotros emitemos ese tipo de comunicación es que por un lado por otro lado estoy diciendo al ratero uno no es por el tema del género pero el hombre pone eso ah este oficial que está su esposo su hijo solo en casa puede oír a robar o sea también pongámonos en ese paso pongámonos en el paso que también lamentablemente hay gente que es bueno mencionar que también está dentro de esta exposición que publica desesperadamente todo lo que hace estoy saliendo de mi casa de horrible tráfico estoy llegando al trabajo quiero ir al baño estoy haciendo gimnasio o sea como si me interesa a su vida pero lo ponen así paso por paso y no se dan cuenta que es información directa al criminal como lo repito para que sepan todo lo que hacen este es un tema del consejo porque es un tema de marco personal que me necesita ayudar me voy de vacaciones con toda mi familia de vacaciones en que me casas no hay nadie en la casa está sola la vivienda lista y preparada para que la vivienda y todavía pongo en dos días me quedan cuatro minas de vacaciones decimos que la vivienda sabe que tiene cuatro días para planear el robo y vaciarte la casa entonces tengamos un poco cuidado si ya tengo me tomo en la vivienda pero si ya tengo demasiada desesperación o si estoy ya o si es una necesidad ya patológica el tema está publicando bloqueado les doy un consejo me voy de vacaciones con mi familia tres días a su plazal y lo publico en el día 12 día hasta el último estas fueron mis vacaciones en el plazal y todo mi hábito de fotos y todo lo que hice etc este más que nada un consejo personal otro consejo que también va directo a lo que es el tema de la comunicación me siento triste me siento definido de que se me gustó de que no me dejaron salir de castigar como era mi jefe etc el feo no es un psicólogo el feo no es una de esas necesidades pero el feo no te vas a solucionar la ley de crear terapias o no entonces ustedes al publicar eso y como ya lo se han mencionado el año pasado están publicando lo mismo las emociones los sentimientos son cosas así ustedes lo están haciendo a todo el mundo este ¿qué pasa con eso? la persona que ve que el mayor villano pone a cada rato estudiando el trabajo otra vez llevándolo a mi casa mi jefe no me va a salir de un grano porque no es el caso pero que yo empiezo a publicar a cada rato esto va a decir ah ahí tengo un posible informante de lo que pasa en la institución y me empieza a abordar y me hace su contacto y me empieza a preguntar y me empieza a sacar la información de la institución y como yo estoy deprimido como tengo problemas personales existenciales y no puedo solucionarlos voy a caer y se lo voy a empezar a conversar entonces también recomienden por favor a su personal y naturalmente sin ánimo de meterle sus direcciones personales a sus familiares porque los niños yo personalmente a mi hijo se lo digo que ella está entrando en esta época tiene 13 años que no pude que esas cosas porque al final viene otra persona de habla y empieza y ahí aparecen los secuestros las vibraciones de ser y ser de ser y ser de ser de ser de ser recordemos la tecnología ha sido creada para acercar a los que están lejos no para alejar a los que están cerca ha sido creada para acercar a los que están lejos no para alejar a los que están cerca es cierto nosotros queremos que ustedes participen activamente en el libro de la fuerza de la nos invitamos a que nos envíen sus actividades para nosotros publicarlas pero también es bueno mencionar de que todo el resto es normal como lo ven aquí está gráficamente el home no puede estar expresado y lo manifiesto porque tal vez en algún momento y yo lo he pasado en cooperación el año pasado lo estuvimos en un grupo conversando en un grupo oficial y en el otro grupo otros oficiales siete oficiales sentados en un solo pueblo y todos estaban así entonces yo imagino que están conversando en red o no sé si les ha pasado que invitan a un amigo o alguien a conversar o a tomar su café y está agarrado el que toma con el café hay cosas que en el extremo son malas de verdad es un sexo tengamos conciencia este tipo de club que puede llegar a discutir relaciones personales y relaciones laborales vamos a estar corriendo le están dando una conferencia o si estoy viendo algo de trabajo o si estoy con el celular o se la quedó tranquilamente en la sección antes de que se les pase el febo es un febo oficial reconocido el febo de la profesión es un febo oficial reconoció el febo el que está verificado se la realizó una cuestión hace un par de semanas cuando ustedes vean comenzar en el menú al lado derecho se va a hacer un círculo azul o un visto blanco esto quiere decir que el febo de la FAF por más que haya votos que creen que no sea del Perú la gente va a saber que el oficial el verdadero es el de nosotros porque ya tiene su círculo azul y su verificación y su círculo azul la gente va a ter el pleito azul y su círculo azul y su círculo azul y sus grosos y su círculo azul es el 2 llorado y el hija que el firluo que el metro se va a hacer y su círculo que el á escrito ese tiempo y después se acabó Gracias. 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 Gracias.